¡Seguimos destapando aquí en el destape Gabriela Vergara! Pues hay gente y hay situaciones que uno no las destapa, se destapan solas. Eso es verdad. Y ese es el caso de lo que vamos a hablar ahora y es una de nuestras íconos zulianos venezolanos, hija de dos grandes venezolanos de Lila Morillo y por supuesto el Puma. Así es. Y es que nuestra querida Liliana constantemente se destapa ella solita y también se mete en ciertas complicaciones porque lo que sí es cierto es que su pecho no es escaparate y cada vez que puede ella abre esa caja de Pandora. Y eso fue lo que sucedió. Vamos a ver este material y usted y yo hablamos al regreso. Vean esto. Yo siempre fui gordita, sabrosa, rellena. Yo violé todas las reglas de lo que es un casting. No tuve que hacer un éxito en acento neutro para que me dieran el trabajo. He trabajado en España, en Colombia, en Santo Domingo, aquí en los Estados Unidos, en México y no he tenido que hablar acento neutro. Esos venezolanos que llegan a otros países y dicen que son venezolanos pero tienen que hablar así, en acento neutro, perdieron un terreno fantástico y fabuloso. Bueno, la verdad es que yo pienso que el acento neutro, según mi propia experiencia como profesor y profesor de oratoria, es aquel que tiene las personas que son capaces de pronunciar todas las letras de las palabras. No tiene que ver con un acento de un país. Así es. Y probablemente cuando pronunciamos todas las letras de las palabras, sobre todo muchos países latinoamericanos que no pronunciamos todas, tenemos la tendencia a pensar que sonamos a una nacionalidad. Sí, además de eso tienes un oído musical y privilegiadamente puedes mimetizarte en el entorno sin imitar o sin hacer una burla de algo. Es todavía algo maravilloso. Lo que sí es cierto es que hablar de posibilidades que se te han dado, de logros que has tenido minimizando o acusando a otros, es como innecesario. Y la quiero y es mi amiga y la adoro y no le quito valor. Y en efecto sí ha logrado muchísimas cosas. Así es. En un momento en el que habían ciertos o no se habían establecido ciertos parámetros. Y recuerdo perfecto, ella hablaba en esta historia de novelas como Gata Salvaje, donde en teoría la gente era familia y todos tenían un acento diferente. Así es. La mamá era colombiana, el papá era venezolano, las hijas eran mexicanas y la tía era colombiana. Porque no se había unificado ese acento. Y parte de ese tipo de cosas que no tuvieron éxito en parte del mercado hispano, donde obviamente no son dobladas las novelas, obedecía a eso. Luego se estandarizó, pero como dice el teacher, el acento neutro no es un acento propio de un país. Es precisamente modular, pronunciar y reducir la musicalidad para que sea posiblemente entendido por la mayoría o por todos. Pero hay un punto sumamente importante que es que muchísimos de nosotros los venezolanos hemos ido a diferentes países y estamos haciendo vida en diferentes países. Y probablemente para poder tener una mejor relación social hemos tenido que adaptar palabras, lenguaje, acento, entonación, que quizás no es tan característica de nuestra ciudad o de nuestro país, pero sí nos hace ser parte de esa comunidad en la que estamos y en la que vivimos. Además es una realidad, por lo menos yo siendo oriental, que realmente la forma en la que tengo que hablar tiene que ser lo más neutra en la pronunciación para que cualquier región y cualquier parte de nuestro país y del exterior nos pueda entender, como acaba de decir Gabriela Vergara. Y es una realidad de todos los talentos venezolanos que cuando van a la capital, van a Caracas, a enfrentarse a la televisión, tenemos que trabajar precisamente en nuestra comunicación y en nuestra fórmula de hablar. Le pasa a Lorental, le pasa al Merideño o a la gente de los Andes, le pasa al Zuliano. Muchos tienen que bajarle un poco el asiento para que pueda ser más fácilmente aceptado. Ahora, ese no sería el punto, porque definitivamente ella habló de muchas más cosas y aquí lo tiene. Liliana Rodríguez. Guau, qué pregunta tan sabrosa. No me la habían puesto nunca así. Me siento como Lila Murillo que habla en tercera persona. Liliana es un volcán, un caballo sin frenos, como han dicho muchos productores, una campana, como dice mi madre, una mujer hecha derecha con una personalidad muy definida. No le tengo miedo al ridículo ni al que dirán. Desde muy pequeña edad vendí la pena. No sé lo que significa ni creo que lo vaya a saber a estas alturas. Muy independientes. Creyente de Dios todopoderoso al 200%, creó una familia unida y en el poder de la unión familiar. Eso me lo enseñaron mi madre. No, ahí no va a plural. Me lo enseñó mi madre. Lo que sí es cierto es que ella es natural y es espontánea. Totalmente. Ella es 100% Liliana todo el tiempo. Y la verdad, sí, tiene sus cosas maravillosas. Es así, como dice Lila, una campana al menor estímulo, ella lo amplifica y lo hace hermoso y lo hace más grande. En todo caso, Liliana, te queremos. Así es. Eres parte de lo que consideramos nuestros símbolos venezolanos y aplaudimos tus logros donde quiera que estés, donde quiera que los hagas. Sigue siendo nuestra y te queremos igual. Los tuyos y los de todos los venezolanos que trabajan con el corazón, que dedican su tiempo, que se convierten en herramientas de proactividad y de desarrollo en cualquier rincón que esté en el mundo. Aplaudamos no solamente talentos reconocidos, sino también aquellos talentos pequeñitos que están en diferentes partes de este planeta haciendo las cosas de corazón, desde la honestidad y desde el trabajo. Así es. Le agradecemos también a la gente de Carauta Digital por habernos dado este material y usted va a poder ver toda esta información a través de las redes. Y por supuesto, le agradecemos que nos haya acompañado una vez más. El día de mañana estaremos de nuevo aquí en Chica al Día. Sigan conectados con toda la programación de FTV y si están online, dale click. ¡Chao, chao, mi gente! Este programa fue presentado por PBL Cargo, tu entrega segura, Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. Sigan conectados con toda la programación de FTV y si están online, dale click.